Conectados a tu vida, con la red más rápida de Nicaragua. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Conectado con la red móvil más rápida de Nicaragua. ¡Claro que sí! Conectado con la red móvil más rápida de Nicaragua. Conectado con la red móvil más rápida de Nicaragua. ¡Claro que sí! Conectado con la red móvil más rápida de Nicaragua. ¡Claro que sí! Conectado con la red móvil más rápida de Nicaragua. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!